Estuve buscando por todo internet el proyecto de ley del señor Álvaro Uribe pero no me fue posible encontrarlo y obviamente yo no voy a hablar de cosas que no tengo el conocimiento que no me han dado esa información resulta que ya tengo el proyecto de ley del señor Álvaro Uribe Vélez como aquí aparece su firma y es toda una joyita voy a hablar de los puntos más relevantes que en sí son prácticamente todos y mientras los voy comentando los iré poniendo en pantalla también pues para que se pueda rectificar que lo que estoy diciendo es exactamente lo que aparece en esta propuesta de proyecto de ley para la regulación de las plataformas tipo Uber lo primero es que le pusieron un nombre en específico para este tipo de servicio en el cual le llaman con su abreviatura VEP que significa vehículo exclusivo para plataforma tecnológica vamos a empezar fuerte de una vez con los requisitos para vehículos particulares aquí dice tal cual los vehículos no podrán tener más de 5 años contados a partir de su matrícula o registro en el RUND en la propuesta del señor Serpao Ballesteros decían que eran 7 mi vehículo que es año 2014 alcanzaba a trabajar según esa propuesta un año más hasta el 2021 en este caso ese carro ya es muy viejo un 2014 lo otro es que estos vehículos deben tener un sistema ABS mínimo con dos airbags aire acondicionado y tiene que tener unas medidas específicas tanto para el espacio de los pasajeros y el espacio del maletero que sólo algún tipo de sedán lo puede cumplir en el parágrafo 1 dice que los vehículos VEP deben tener un aviso o letrero que los identifique supongo yo que debe ser una especie de tabla que se colocará en frente del copiloto en el panorámico para identificarlos la ventaja iría yo no lo sé es porque no lo especifica es que posiblemente esta tabla se podrá quitar cuando se deje de trabajar en la plataforma en el parágrafo 2 dice que no es obligatorio afiliarse a ninguna empresa de transporte público y pues esto me parece obvio lógico ya que pues estos no pueden aceptar vehículos particulares placa amarilla pero si está diciendo que si esta persona si el conductor quiere trabajar en plataformas tiene que registrarse ante cámara de comercio como una empresa o persona natural esto es en sí para que puedan llevar el registro ante la DIAN y así poder cobrar más impuestos hay que decirlo ese es realmente el objetivo y también deben tener una habilitación por parte de tránsito no solo únicamente ya con el hecho de estar ante cámara de comercio hay que esperar a estar habilitados por tránsito para poder trabajar en cuanto a la parte de los seguros si es como cualquier otra propuesta es lógico si se llevan pasajeros personas desconocidas prestando un servicio de transporte público se debe tener el seguro extra y contra pero aquí le están añadiendo que también el señor conductor propietario de su vehículo debe adquirir una póliza para protección de sí mismo o sea es un dinero adicional que ni el gobierno ni la plataforma lo va a pagar lo pagará únicamente el conductor el artículo 6 si me pareció algo no sé cómo decirlo capacidad transportadora para vehículos particulares en sí quiere crear cupos para lo que son los vehículos particulares y dice que sólo pueden haber el 10% de la capacidad de los taxis si suponiendo que es verdad lo que dice el señor Hugo Espina que hay más o menos unos 200.000 taxis a nivel nacional el 10% sería 20.000 carros particulares que sólo podrían trabajar en plataformas y a la fecha si no estoy mal hay más de 100.000 entonces qué pasaría con esos más de 80.000 conductores no podrían trabajar ya que no alcanzarían los cupos según esta propuesta aunque si lo vemos de cierta forma es fácil ya que al hacer un embudo sólo los vehículos que tienen menos de 5 años de vida desde su matrícula pueden trabajar entonces prácticamente si se estaría cumpliendo con ese 10% máximo que permitirían a los carros particulares estar en las plataformas quiero hacer un paréntesis hemos escuchado de que hay una cierta mafia con los cupos de los taxis acá con esta propuesta no eliminaría esa supuesta mafia y también creería yo crearía una mafia para lo que son los vehículos de plataformas es una suposición que hago no más el artículo 7 puede que venga enlazado con lo que comentaba de la vida útil de 5 años todos los vehículos VET al igual que los vehículos tipo taxi podrán prestar servicio máximo hasta 10 años contados a partir de la matrícula que puede entenderse acá que actualmente solo podrían los que tienen 5 años pero los nuevos modelos podrían estar hasta máximo 10 años al igual que los taxis pero aquí aclara algo el señor Uribe dice que los vehículos tipo taxi que al momento de entrar a la vigencia a la presente ley tienen los 10 años pero adicional tienen otros 3 años más o sea aquí aclara que si son 10 años para que haya una equidad pero un momento ahí hay 3 años más que si se le daría al vehículo taxi que aquí en ningún momento dice se los estaría dando también al vehículo particular en cuanto al pago los vehículos particulares todo tiene que ser por medio de factura ya sabemos que el hecho de que se saque una factura al momento de prestar un servicio eso es igual a impuestos habla de un fondo en el cual está diciendo que el 10% del valor de los servicios es para ayudas de los taxis no miento así está diciendo se financiarán con el 10% del valor de los servicios de transporte prestados a través de plataformas tecnológicas y será de destinación específica para el desarrollo de infraestructura mercadeo y publicidad y demás requerimientos necesarios para las actividades del sector taxismo tales como zonas de estacionamiento en vía o fuera de ella para el abordaje o dejada de pasajeros zonas amarillas y de descanso con infraestructura para los conductores como baños duchas lavamanos salones de capacitación entre otros y adivina quiénes son los que van a recoger ese dinero ese 10% el dinero con destino al fondo para la infraestructura del sector de taxis será recaudado por las empresas de taxis y el operador de plataforma tecnológica ahora vamos a la parte de las sanciones porque también de una vez están hablando de sanciones que van a ir contra los conductores de plataformas si no cumplen con unas ciertas condiciones cuando prestan su servicio hay una que dice que si el conductor se niega a prestar el servicio será sancionado con tres salarios mínimos mensuales legales vigentes y si reincide en el lapso de un año se cancela el permiso para poder trabajar y pues sanciones y más sanciones ya pues digamos que esto sería entre comillas la propuesta veo más condiciones que beneficios la verdad creería yo con tantas condiciones esto es para pensar que el que trabaja en plataformas es prácticamente millonario o sea es como la percepción que yo me llevo si yo no conociera de plataformas